Maestro, buscaré cualquier cosa para ti. Solo préstame tu oído. Hagamos un intercambio de un hueso por un hueso. Estoy conectado de forma inalámbrica. ¿Hola? ¿Andas perdido, amigo? Ven, seamos amigos. ¿Quieres ser mi amigo? ¿Te puedo hacer algunas preguntas? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Tu comida favorita? ¿Tu juego favorito? ¿De qué te arrepientes? ¿De qué te arrepientes, Alec? ¿Tu cuerpo va a ser mío ahora? Estos dientes son carretes, ya sabes. Recógeme y te daré un rato divertido. No corras, solo ven a jugar. Luces de envidia, luz apagada. ¿Por qué has mentido, Oscar? Ha, ha, ha.